bueno bienvenidos a fonograma acá les habla ahora este es el programa 3 está este proyecto está recién naciendo hoy tengo un invitado especial gustavo sánchez de arts um muchas gracias juan para la invitación la verdad un lujo tu estudio muy bueno bueno gustavo es un melómano obviamente acá sólo vienen melómanos no puede pasar otra persona que sea melómano y él tiene un canal de youtube muy bueno que habla sobre discos clásicos del rock clásico de todo se llama art zoom recomiendo que los va que lo sigan acá después en las descripciones voy a dejar el canal de él así que están invitados a conocer su laburo y la temática del programa de hoy va a ser sobre el rock psicodélico así que vamos a ir de a poquito adentrándonos en este mundo tan interesante y después vamos a plashearnos sobre los discos la música pero antes quiero hablar un poquito de qué es la psicodelia cómo nace el contexto histórico de todo este mundo que está directamente ligado al hipismo es casi te diría que una cosa no puede existir sin la otra así que yo si tengo que ponerle un punto de partida a todo este tema es al año 1943 cuando albert jamón jamón no hoffman perdón el suizo sintetiza la droga que conocemos como lcd y fue un antes y un después en la ciencia y generó una revolución en el mundo de la medicina y en el mundo de todo el mundo digamos y después diez años después hampra y osmond un psiquiatra británico empieza a hacer pruebas en terapias contra encontrar adicciones y traumas de drogas alucinógenas lisérgicas y entre ellos estaba su amigo aldous haxley aquí en este osmond la administra mezcalina calina si no me equivoco sí y bueno aldous haxley tiene un viaje mucho más placero digamos de lo que él imaginaba él imaginaba ver colores cosas pero no solamente vio eso sino que realmente tuvo un viaje espiritual y hubo un cambio interno en él entonces eso le inspira a escribir y a publicar un año después el famoso libro las puertas de la percepción que es lo que inspira a la banda yankee de doors a llamarse de doors así es el amigo jim morrison era bastante fanático de este estilo de lecturas y bueno marcó también no solamente a los dos por llamarse los dos sino que hubo muchos músicos que se metieron en ese universo también gracias a ese libro está muy marcado también es uno de los libros más importantes del siglo 20 así es y vemos como la cultura psicodélica empieza a nacer no solamente la música no principalmente nace en la literatura algo que no dije es que hamper y osmond es el primero el que inventa el término psicodelia en el año 53 lo inventa y en el 55 se aprueba digamos como concepto y quiere decir psique es mente y delia viene delios que quiere decir manifestación la manifestación de la mente entonces es un concepto muy profundo que obviamente no aplica solamente a lo que conocemos como psicodelia que a veces yo algo me sorprendí es que uno sabe que es el rock psicodélico hasta un punto pero cuando lo tiene que explicar es difícil explicarlo entonces hoy me puse a estudiar y me sorprendió un montón de cosas que no sabía y que la verdad que son muy interesantes entonces bueno todo todo está movida en la ciencia en la literatura asemella en pensadores y escritores americanos como allen ginsberg que rock borroughs bueno varios escritores sigulia burroughs ya que rock y allen ginsberg bueno estos escritores llamados beats los reconocen como beats empiezan a escribir influenciados por el consumo de estas drogas lisérgicas y recordemos que estamos en un eeuu muy pacato que si no me equivoque esa época se le dice el baby boom que estaba no había mucha abundancia entre comillas pero también había mucho vacío existencial como muy cuadrado todo entonces este tipo de escritores y todos estos movimientos se empezaron a generar fue como una especie de disidencia contracultural que empezó a gestar lo que lo que se viene ahora no entonces aparece bueno un poco los conceptos principales del movimiento beat era la libertad sexual el uso lúdico de las drogas estudio de las filosofías orientales y la vida en la carretera básicamente toda esta nueva propuesta digamos que hace mucha mecha a los jóvenes era como darle la espalda al sueño americano de alguna manera que se había asentado después de la segunda guerra mundial recordemos que esta es la primera generación en sí en mucho tiempo que no está metida en guerras en sí que la primera generación que se puede preocupar por problemas más mundanos por decirlo de una forma y eso se lleva a la cultura toda persona cuando está más tranquila más relajada tiende a ir hacia el lado cultural y eso pasó en sigo la sociedad de esa época en eeuu tal cual tal cual y también pero viste que había como una especie de sensación de vacío existencial de bueno el famoso sueño americano que no no cuajaban los jóvenes no claro claro o sea como que era algo que no cerraba que era medio de plástico venía de un tema de también la clásica adolescencia en contra del adulto entonces y como era una adolescencia que se permitía ser adolescente por un tema cultural como dijimos anteriormente le dio por ese lado tal cual si es verdad no estaban olvidados a la guerra como en la segunda guerra mundial pero vemos que ahora viene la otra guerra que también exactamente entonces bueno posteriormente estos pensadores bits también conocidos como beatniks por la asociación de sputniks porque los trataban de comunistas entonces la palabra la peor mala palabra que podías decir en esa época en eeuu era la palabra comunista socialista era lo último que que uno querría decir en un país así en esa época entonces los empiezan a no como la cultura la cultura sociedad más pacata los empiezan a viste y bueno aparecen pensadores posteriores como timothy leary o ken kissy bueno timothy leary también un psicólogo que empezó a experimentar viste con viajes así de lisérgicos empieza a escribir empieza a invitar a pensadores de la época entre ellos charles mingus músicos y artistas y entre ellos que en que si también es un chabón que era un médico empieza a consumir a tener estos viajes místicos y empiezan a gestar grupos sociales para invitar y hablar de estos temas viajes espirituales decían ellos y eso empieza a hacer a difuminarse así como se empieza a viralizar por todas partes por todas partes todo principalmente de eeuu no estamos hablando de la costa oeste principalmente de eeuu exactamente y eso empieza a ser mecha también empieza a caer en el lado británico y obviamente como empieza a caer en los músicos los realistones los beatles bob dylan empiezan a tener contacto con esta nueva vertiente esta nueva experimentación con las drogas claro y eso fue una patada al tablero estamos hablando ya principios los 60 no exactamente digamos que los los británicos lo que tuvieron fue un acercamiento no social sino de recreativo completamente en cuando lo llevamos a la música obviamente no no había un mensaje de necesidad de darle la espalda a algo sino directamente experimentar desde lo artístico y enriquecerse desde ese lado digamos de alguna forma no sí sí claro como me decía recién algo muy interesante que el cambio más social fue en eeuu digamos a todo fue un cambio social mundial no pero claro surgió nace en eeuu y el cambio más sonoro digamos no sé si sonoro pero más de estudio no claro porque en eeuu empezó todo como una respuesta a que venía también desde un lado político desde un lado cultural la psicodelia en inglaterra viene del lado del pop y viene del lado de bueno llegamos hasta acá con el pop rock de la época ahí está los beatles popularizándolo todo y dice bueno qué podemos hacer desde acá y una de las de los caminos que se eligió es ponerse una pastillita ponérsela la boca y empezar a viajar y a volar y de ahí empiezan a aparecer los kings con face to face los beatles con revolver los los hu también en el 67 se animan los esto en lo mismo pero viene de un lado más de una búsqueda artística de producción con las nuevas tecnologías que había en esa época lo que tiene que ver eeuu fue un tema también desde lo musical más desde el lado del folk de la evolución del folk y bueno porque el folk después de todo en eeuu tenía una una pista muy importante dentro de lo que era porque no nos olvidamos que el folk viene también desde una reacción hacia la sociedad entonces era casi natural que una cosa nazca de la otra si si el folk si bien se asocia obviamente tiene que ver con el folclore algo tradicional también en esa época el folk era el de protesta exactamente de la pizza exactamente entre otros se cuenta que dylan no se pudo meter dentro del folk por el accidente que tuvo en el año 66 que él se rompe el o casi se mata dylan del folk o de la que te refieres que dylan no se metió tanto en la psicodelia por eso mismo claro por ese tema del del accidente que tuvo pero después la gran mayoría de artistas de eeuu se orientaron para ese lado digamos si tal cual y bueno ahora sí aparece la guerra que es la guerra de vietnam que también empieza a generar un descontento social principalmente los jóvenes que no entendían esto de hacer una guerra en oriente cuando no tenían nada que ver con el tema de una defensa claro era una guerra totalmente económica y empieza un descontento sumado a todo este nacimiento de búsqueda de salir de los patrones sociales viste como que sobre todo el sd hay otras drogas también muy importantes pero el sd fue como la que claro lo que pasa que se licuó el patriotismo en el momento en el cual los los jóvenes estaban en un momento que dicen vamos a ir a matar una guerra por plata para los ricos que fue todo es una lógica que no necesitas el sd en sí pero como estábamos en un momento determinado de la historia todo se fue para ese lado y recordemos que el rock en la década del 60 preferentemente era la voz de la cultura juvenil si vos tenías más de 30 años en los 60 estaba fuera de esa cultura no era que era como ahora que bueno todos estamos pero porque el rock también ya es anciano exactamente sí sí tal cual era una época de efervescencia cultural la contracultura yo creo que te diría que la época más importante a nivel cultural del siglo 20 por lo menos a nivel movimiento social mundial porque fíjate que también como después de eso empiezan las dictaduras en toda latinoamérica exactamente la gente estaba revolucionada y había muchas cosas por decir en todos los tipos de arte y la verdad que fue una época para mí gloriosa y bueno esto que hablabas del folk y yo quería hacer una mención muy importante de un artista que es uno de mis favoritos que es donovan el artista escocés que le decían el día en escocés al principio porque hace un folk muy parecido a del am pero que también acá está donovan pero que también fue uno de los primeros psicodélicos se tenía hasta antes los vitos y fue uno de los que influenció también principalmente los vitos porque él es el que viaja a la india con los que hay con maharishi y mahashoggi que hacen ese viaje que también transforma a los beatles y donovan viaja con ellos y donovan está un poquito más adelantado que los vitos en ese fue uno de los primeros que era un citar en los discos antes que los antes que los stones entonces este es un personaje interesante que a veces en argentina yo creo que se lo obvia se lo tiene muy muy de lado y la más que nada al día de hoy se lo reconoce por lo que tiene que ver su carrera psicodélica pero también tiene algunas cosas muy interesantes dentro del folk lo recomiendo muchísimo por encima tiene muchas épocas acá tengo otros discos exactamente tiene muchos temas de folk bueno fue un estudio sobre el folk también británico antiguo medio medieval a mí me gusta hay discos que después voy a recomendar arrancó medio dylan como decía si con estos si quieren saber con qué disco arrancó en lo que tiene que ver la psicodélica fue con sunshine superman del año 1966 bueno si no es el primer disco pero si ese primer disco psicodélico donde presenta la psicodélica que es exactamente tremendo y fue un personaje ver un duende no es porque está así vivo y sigue haciendo música tal cual y fue muy influyente también para otros artistas también es siempre y yo que nunca pierdo la oportunidad para hablar de brian's que mi ídolo de la guitarra fue era un gran admirador un contemporáneo brian's también escocés como el de glasgow y se influenciaron muchísimo y tiene también mucho que ver con el british full revival que también es un género que se empieza mezclado con la psicodélica mira todos los 60 se impregnó de la psicodélica todo tenía algo de psicodélica está marcado está marcado porque después de todo también fue la evolución dentro de la producción del pop y el pop rock si tenemos que hablar de pop rock tenemos que hablar de la banda más popular de todos los tiempos se podría decir y acá están sus tres discos que tiene que ver con psicodélica el primero revolver del año 1966 un disco que hay mucha gente que piensa que revolver inventó la psicodélica porque los beatles popularizaban todo pero no fue el primero pero si hay que hablar muy bien de george martin en este disco me parece que es pieza angular para lo que buscaban los beatles que era el concepto de la psicodélica y después digamos que más importante aún es sargent peper sargent peper tal vez sea el disco más importante de la historia porque cambió muchos paradigmas hasta cambió la manera de vender la música sargent peper fue el primer disco de rock considerado rock que asentó la base de lo que tiene que ser un disco de rock y también fue el más vendido de su año por primera vez un disco de rock por encima de otros géneros en todas partes del mundo entonces es un disco muy importante muy importante y que marcó como ningunos un antes y un después y acá me permito porque mi favorito para mí de psicodélica de los beatles es más llegar a mis turitura este disco digamos de alguna manera lo que tiene es que empezó como un ep y después se le sumaron los ingles y en el año 185 86 por ahí fue asentado como lo conocemos al día de hoy pero yo sé la morsa estoy fin forever penny lane todos los grandes temas psicodélicos de los beatles están acá bien también hay que sumar este es un traje de la película y los submarinos que también fue una película lisérgica y que también si uno consigue el soundtrack también es como de la familia de esos digital exactamente la película está marcada como género de cine psicodélico también viste la innovación en todo lo que me parece interesante es que fueron 234 años que explotó todo saber a todo salida por todos lados chorreaba arte por donde mires y la década de los 60 es la explosión del pop rock en general después bueno recién lo hablábamos es casi toda todo género que es importante los primeros años de los 70 nace los 60 en realidad después se transforma con otras cosas se mete el rock alemán pero digamos que todo está ahí no bueno un disco antes de de estos que mostramos es ravel soul que ya empieza a mostrar un poquito empieza a concitar exacto empieza también la influencia psicodélicas de los beatles a mostrarse empieza la experimentación en el estudio también hay que decir que con revolver dejaron de tocar en vivo por esta cuestión también aparte de que no se escuchaba sino por un tema de que no podían llevar lo que se hacía con la tecnología de ese tiempo al vivo era imposible así que bueno si tal cual quiero hacer también mención que acá noté por año varios discos claves que quizás no tenemos en vinilo o si algunos suponés pero que son claves en el nacimiento yendo un poco más atrás en el año 64 el primer tema considerado psicodélico es el de una banda que no conoce ni la mamá pero que acá tiene su nombre la historia que es de holy modal rounders y que el tema es hesitation blues ese es como dijo como popularmente dicho este es el primer tema psicodélico sí y la primera banda psicodélica como decir esta es la primera que se presenta como hola soy el doctor psicodélica se es decir team elevators que fue la primera banda a considerar rock psicodélico que es el disco del ojo se lo conoce a la vez que se llamaba psychedelic sounds que va en el 66 la banda arranca en el 65 en el 66 sale ese y bueno discos así por año bueno en el 66 de beach boys con pet sounds un disco que le movió el piso a los beatles sí que se sentían eso claro que después smile iba a ser más psicodélico en el sentido de que iba iba a ser mucho más laborioso a nivel producción y bueno y brian wilson se termina cayendo en una depresión y no lo puede terminar que es el disco que después saca más adelante sé que escuché no sé si paul lo mismo le pasó con pro call harum que es una banda muy interesante y muy atravesada por la psicodélica que sintieron como que esas las bandas que le iban a destronar a los beatles no como que ellos mismos dijeron uy cagamos llegaron los beach boys y después sintió lo mismo con pro call harum pero por situaciones sí sí es muy interesante la historia de los beach boys y de brian wilson porque brian wilson en realidad es un tipo de trabajaba solo y tenía a sus compañeros casi en contra porque ellos querían seguir haciendo surfer y él quería tirar hacia la psicodelia o hacia la producción trabajada y elaborada por eso saca good vibration saca heroes and millions que son dos temas de los mejores de la psicodélica de los 60 tranquilamente bueno también sale el primer disco de los doors aparece una banda gigante como un dinosaurio que acá no tengo ahí estamos el disco homónimo de los dos que están en el año 67 y acá yo creo que es el año más importante para el rock psicodélico es el año 67 donde empiezan a salir todo florece y explotan a los aires entonces aparece los dos ni más ni menos con los tecladitos de rayman zarek ahí está y bueno todos los discos de los dos son psicodélicos en mayor medida este es el segundo exactamente para mí ese es el mejor de todos por lejos uno de los mejores discos de rock psicodélico de la historia es exquisito así que podemos para arrancar con un temita de los dos vamos a poner para poner un temita vamos a escuchar cualquier elegí vos a ver de este disco que es el mejor y strange days dale el primero así así gira ahí estamos un colorcito bueno esos fueron los doors yo te diría top 3 de las bandas más importantes de esta década o sea no esta década simplemente sino del rock psicodélico una de las mejores seguro bueno además vos pensás que la mayoría de las bandas digamos importantes a nivel histórica eran británicas y con lo que le hacía frente eeuu yo creo que era con los doors con todo el folk exactamente y con con bandas también como bueno más peladas al blues no pero bueno seguimos con el año 67 porque vamos a estar un rato porque una cantidad de discos de uno mejor que el otro acá algunos trajo de su propia colección gustavo vamos bueno está jefferson airplane surrealistic pillow que me dijiste que lo compraste no lo traje por esto es por esto discaso bueno que te diría que uno de los signos del hipismo es el white rabbit de zumbar y chulo la de queen la de jefferson que estaba muy de moda en los memes como en tiktok es que apareció en varias películas cuando aparecían imágenes de vietnam ponían zumbar y chulo de fondo y críos y críos y críos con fortuna exon y tal cual bueno también críos que si bien es más country tiene también un todo tenía algo de influencia psicodélica hoy trajiste también en uno de los críos que era el que tiene green river el azulcito ahí está mirá arriba no quiso bajar este que es el debut que es el más psicodélico de todos sin llegar a ser en sí rock psicodélico lo que pasa de los clients me parece que acá muestra un poquito lo que era la época musical todo lo que hacías estaba marcado por en algún momento la psicodélica y hay temas acá que claramente como la propia versión de susiquí un tema clásico de los 50 está marcado por la psicodélica bueno igual me gustaría también antes de ir con los discos hablar un poquito de las características del sonido psicodélico porque a veces uno sabe que es psicodélico pero a veces uno no se detiene tanto a decir cuáles son los elementos que vuelve psicodélico porque recordemos que el rock psicodélico es la intención de transmitir el viaje que te llevan las drogas lisérgicas a la música al arte en este caso la música y bueno una de las características es que empiezan a usar efectos como el guagua el trémolo el flanger el phaser acople también que recordemos que el acople la distorsión eran problemas técnicos en el tema del asamble no era algo que siempre existió no existía pero se trataba de evitar pero con el rock y un poquito antes no empieza a buscar eso es lo que le dio el garage rock al rock psicodélico que la suciedad de por sí sea un arte no sé un error digamos claro usar todo para viste pero como condimento después fueron efectos de estudios elaborados esto que hablamos de george martin lo que se llama backmasking fanning fanning facing loops reverberación exagerada bueno también cintas al revés perdón cintas al revés son los que se tocan y se tiran sí sí acá encontré estos términos en inglés pero backmasking debe ser algo así no back no sé yo la verdad que no soy productor después instrumentos orientales el tema de la influencia del citar porque también la filosofía beat que influencia posteriormente a la psicodelia propone eso como hablábamos no la la el estudio de las filosofías orientales el viaje astral místico la influencia de la india es muy fuerte acá tanto en lo estético como lo sonoro exactamente después bueno solos y temas e improvisaciones que se hacían larguísimas las estructuras de los temas también varían mucho más no eran tan cuadrados como antes podían cambiar el tempo las armaduras bueno melodías modales pedales no tan pedales así drones empieza aparecer un montón de elementos que no eran tan comunes en la música occidental bueno los flores elevadores lo que hacían de diferente tenían un instrumento que solamente ellos tocaban no recuerda el nombre que hacían burbujas con eso mismo o sea se agarraba cualquier cosa mientras que se experimente que vienen las canciones cualquier cosa se puede mirar no sabía bueno es una banda que conocí hoy debo confesar que es una de las bandas claves de este género y el primer y el segundo disco son muy buenos el segundo me gusta más que el primero son muy buenos hay que escucharlo así que yo también me dejo de la tarea esa y bueno hay también las letras no la temática de las letras surrealistas de por los viajes y por también por los profundos temas filosóficos inspiradas en la literatura el esoterismo exactamente un libro muy en boga en ese tiempo de la alicia en el país de los maravillos también sí sí que fue pintado como historia de infantil cuando en realidad era un viaje de opio sí sí pero mal no está bueno way rabbit viene bueno way rabbit conejo blanco de jefferson airplane viene de esa inspiración exactamente después bueno seguimos con los discos que vos trajiste de zombies no sé si ese sale en el 67 pero pegan el palo en el 68 ah bueno que en realidad se graba en el 67 porque tuvieron un lío tardaron en sacarlo es más se hace pensando en el primer disco de los zombies y es el último porque no se van cada más entre ellos dios mí se termina separando la banda que loco rock psicodélico pop psicodélico en realidad muy orientado al pop también se mezcla el pop barroco acá que sería una especie de anexo al rock psicodélico y tiene a time of season que es uno de los temas más conocidos de la década del 60 y más referenciados que rompe un poquito la estructura del disco porque es un poco más oscura pero como pop es una cosa de locos esto es bueno projaron no entraría también en ese género de barroco sí barroco en realidad en este sentido por la diferencia de baja no para mí pro colejaron es una banda que fue muy importante después para lo la ideología de los teclados en error progresivo viste que ellos eran muy de teclado y si el jamón exactamente y fueron para ese lado después pero también aparece en esta época una banda como los muy blues con day future pacy desde el año 67 creo recordar que es un disco de los primeros discos conceptuales de la historia que es muy importante para lo que es la psicodélica bien mezclada con lo que después iba a ser el progresivo bueno también llevando iba a decir bueno de jarvis también que fue una de las primeras bandas psicodélicas que ya hablamos en el capítulo anterior que fue también los cimientos de led zeppelin porque es una banda que por las filas de la banda pasa lo más ni menos que eric clapton jeff beck y jimmy page entre otros entonces ya era una banda también era como decir del ring team de la época tenían para elegir a quien tocaba también trajiste disco bueno otra banda legendaria es de birds de ver de que con el disco yo creo tan yesterday sí que es del 67 también importantísimo en la psicodelia si este es el cuarto disco no es el primer disco que los versos en de psicodelia el primero fue fifth dimension que salió en el 5 el año anterior creo y lo que pasa que este es el más reconocido porque es más sólido es más más psicodélico recordemos los que después de todo era como una especie de beatles siempre se los consideró los beatles estadounidenses claro y este disco es muy bueno tiene algunos temas también tienen mucha influencia la música country que todo tenía un poco pero ellos se nota que es más escuela de decir está nuestro fue claro y viene mucho del lado del folk porque el primer disco de los versos se llama mister tambor y man que es un tema y tenía tres cover de dylan creo tres o dos o sea es uno de los temas más famosos de ellos que en realidad dylan pero la versión de ellos es muy bueno es muy bueno después bueno no no van sacan me lo yelo don de melo chelo en el 67 velvet underground saca el famoso disco de la banana de la banana que hizo andy warhol y vos me ibas a hablar de un tal jimmy no a el amigo el amigo hendrix jimmy churri hendrix fue muy importante yo acá traje los tres discos de la experience bien que son de ario experience del año 1967 uno de los discos más importantes en el tema de cómo se grababa la guitarra y todo toda la evolución que trajo jimmy hendrix y también traje axis que su segundo disco para mí un disco el mejor el más sólido que hizo que tiene el tema de ser una mezclarse un poquito con el funky un poquito más y electric ley land que es el último que hizo con la experience que es el más experimental de todos doble el que esta es la portada recordemos que la portada que está censurada porque al muchacho le gustaba lucir la compañías entonces digamos de una forma que esta trilogía es muy importante para sentar no solamente el rock progresivo sino para el proto hard rock con otra banda que apareció después se llamaba crim con eric clapton no sé si apareció después apareció sino porque sé que primero viste que el primero apareció brin sí porque hendrix justamente lo que cuando lo descubre un poquito la historia de hendrix cuando lo descubre el bajista de the animals que lo descubre en eeuu y le dice vos tenés venir a inglaterra no algo así y le dice sí pero con la condición de que me presentes a eric clapton le dice jimmy hendrix y se lo lleva a inglaterra y el clave ya estaba en crims y no me equivoco había sacado ya el tema con john mayall el disco con john mayall es en bruce breakers y ahí empieza la famosa historia de el día que hendrix mató a dios porque eric clapton era el violero más famoso de la escena musical en gran bretaña de blues rock y como que ese día conocen a hendrix y se acabó la historia y aparte se da justo que los dos tenían un trío estaba la experience que era un trío y estaba crim que después de todo crimen algún seleccionado porque tenía baker que ya era reconocido baterista tenía bruce que era un reconocido bajista y gran cantante blues y medio como caí había cierta ventaja pero se cuenta que en esa guerra es más creo que sacan en realidad sacan tres hijos de estudio cada uno porque el goodbye crimen es una mezcla de un montón de cosas entonces tienen todo eso parejo y hay gente que prefiere a crim y hay gente que prefiere a gendrix si tal cual y otra cosa bueno hablando de las tapas de este disco esto de la influencia de la cultura india esto acá se pone gendrix como la forma universal de dios en la india se llama esta esta imagen es cuando dios muestra como todas las formas en una digamos en la cultura védica y acá hay como se pone en la posición de vishnu que es uno de los tantos nombres de krishna de dios en la india y bueno ves al costado ves a ganesha narasimha el sabio es narada muni bueno todos sabios y semidioses importantes entonces es muy interesante también el concepto quería nombrar eso y hay esto una banda muy importante que no es necesariamente psicodélica pero que también hablando de los power tríos que estaba crimen jimmy hendrix experience es taste con rary gallagher que es una banda que los tres power tríos más potentes y más importantes de esa época eran esas tres bandas taste mucho menos popular que ellos los otros dos pero fue muy importante al punto que una vez lo dije en el vivo anterior a jimmy hendrix le preguntan qué se siente ser el mejor guitarrista del mundo y jimmy responde no sé preguntarle a rory gallagher jajaja entonces así ha sido respetado era para grandes guitarristas así que también recomiendo taste que es un poquito más duro más crudo más blues rock pero bueno esto que decían la psicodelia del blues rock en esa época se llamaron se estaban se estaban mezclando y yo creo que la psicodelia fue necesaria dentro del blues rock para después lo que fue el hard rock más adelante opa bueno es lo que hablamos los primeros capítulos de fonograma fueron sobre el nacimiento de hard rock en relación a led zeppelin no claro que obviamente no fue la única banda de esa época pero fue la que el antes y el después digamos se puede hablar un poquito de una banda que arrancó después una banda que yo creo que la va a pegar más adelante no 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 como digo que yo creo que capaz que le iba bien no para mí estos muchachos porque hay mucha gente que tiene a pin floyd como una banda de rock progresivo una banda que los 70 la rompió completamente pero la historia es que el nombre de pin floyd y la banda la formó alguien llamado sid barrett que lamentablemente tenía problemas psicológicos de por sí que se le sumaron ciertos problemas que tenían todo el mundo bien y le hacía viajes malos pero termina siendo un disco como es el piper que es un disco pilar del rock psicodélico de la época en el cual nos hace ver que pin floyd podría haber sido una banda completamente diferente mejor o peor uno nunca sabe pero con un estilo muy determinado y acá ya estaba roger water digamos estaba roger water ahí es más hace un tema dentro del disco que para mucha gente es el peor tema el peor tema para mí no 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 sé pero muy psicodélico después de este disco hacen un segundo ice a safe full of secret se llama que es el único que hacen como quinteto porque se mete de gilmore pero seguía estando sid barrett y si das el tema despedida que es el último tema y ya se va de la banda o lo van según cómo se lo puede hacer se juntaron y después bueno le hacen shine on your crazy diamond el diamante lo que es el dentro del tema y bueno y tremendo tremendo debut uno de los mejores debut de la época del 60 pero indiscutiblemente también paralelo a eso estaba chase of the purple o deep purple sí uno de los primeros hijos de purple que no todavía no estaba ya en guillan y justamente se notaba también a poco era muchísimo menos hard rock que lo que iba a hacer después y muchísimo más influenciado con la psicodelia que lo que tenía toques sinfónicos también ese sb purple y además viste que hacen un par de covers que son una obra maestra exacta el hash no está en ese tema hash está en el primero el shape shapes of the purple ese es el disco que hablo el tail es el segundo que sea más psicodélico todavía bueno y en ese también tiene un cobre de los beatles help tiene la versión de help muy buena también la recomiendo la descubrí hace poco y eso sin discaso y vamos a poner un temita de toda esta de toda esta cosura si vamos con time of season dale uff si de los zombies y después seguimos con más banditas que acá esto recién empieza nos quedan varios más de finales de los 60 estamos con el bueno con hendrix que nos quedó a el de zapa que es como una sátira el de zapa a sashen peppers a esta para acá bueno el de zapa vamos hablando de mientras sino el de zapa nace como una especie de respuesta a lo que tiene que ver el rock psicodélico en sí pero no al estilo en sí sino lo que tiene que ver el la industria de cómo tomaba el rock psicodélico y en el año 1968 ahí no más de haber salido sargent p pero un año después termina saliendo lo que es un disco llamado sólo lo hacemos por dinero repito el año 1968 y como se ve claramente haciendo alusión a sargent pepper que era el disco más popular de la época no y lo que hace zapa en este disco es zapa siempre estuvo en contra del hipismo pero no en sí como ideología sino como concepto de producto él veía al hipismo como la industria comercializando algo que los pibes no quería que se comercialice entonces caía en ese en ese loop y llamar sólo lo hacemos por dinero un disco con una portada de los beatles tiene que ver que también lo subía el ring a los más grandes de esa época que eran los beatles sin ningún lugar a dudas se cuenta que mccarnie se reía cuando veía la portada y en realidad por la espalda decía zapa lo voy a agarrir lo voy a lo voy a churar no digamos de una forma es que fue un golpe de bajo y exactamente y es más este disco lo que tiene es que toma canciones muy clásicas de esa época por ejemplo hay una canción que es completamente acelerada e show vieron el tema de gente bueno en realidad no es de otro pero claro pero lo hace famoso jimmy hendrix y toma el concepto de la canción y lo da vuelta completamente y bueno y es un disco que si bien bebe de la psicodelia bebe de la psicodelia como para reírse de ella no hay una forma te diría que es hasta un nuevo género de música te diría no como novedad porque seguramente ya existía antes pero es bastante novedoso el tema de satirizar tan directamente otro disco no o un género acá lo vemos a zapa todo la banda los demás personajes es un género de por sí zapa sí sí bueno mismo el concepto zapar que es un concepto argentino o sea en eeuu le dicen jamming pero el concepto zapar es argentino y se refiere a frank zapa o sea se refiere al concepto de zapar es lo que hacía zapa improvisar y es algo nacional ha hecho discos así improvisando nada más exactamente pero interesante ese palabra viste que lo usamos un montón y se refiere directamente a él o sea el concepto de ya es un concepto en sí frank zapa viste tal cual así que también es una masa la tapa es preciosísima también me hace acordar un poco a session papers sus majestades satánicas es exquisito tiene una una en la tapa si en realidad este disco se cree que lo hizo brian jones que en realidad brian jones estaba en cualquiera en esa época estaba con sus cosas o lo que tiene que ver en que hay richard o mick jagger que richard y mick jagger estaban de juzgado en juzgado por problemas legales y los que en realidad terminó haciendo este disco es charlie watts y bill weeman que es más aparece el primer tema compuesto por vivir weeman en este disco no porque se lo hayan dejado poner sino porque no había otra cosa que poner y obviamente que si no sabes qué hacer en el año 1967 hace psicodelia y sigamos y con una portada y atrás y una idea que tiene que ver mucho con los vídeos y hoy no acá fue como diciendo no queremos que obviamente es un buen disco pero no a la altura de los realistas lo que pasa que si uno tiene el concepto de la historia dice este disco es un desastre pero no tiene algunas cosas muy 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 buenas que es extraño por sí escuchar a los están haciendo esto también hay que decir que fue el punto de quiebre en su carrera porque decían o la pegamos con la próxima cosa o nos separamos y terminan sacando unos meses después jupín jack flash se separaron no no digamos que es el tema que reafirma la carrera de los stone los lleva hacia después los clásicos que van a ser más adelante bueno también otra banda impresionante que siempre la gente se olvida de este kings que fue también si no hubieran existido los de beatles muchas bandas como de kings hubieran sido mucho más populares de lo que fueron porque la verdad que fue los fitos fueron como una especie de también de eclipse para muchísimas bandas no claro por un tema lógico impresionante en este disquito que trajiste que trajiste este face to face es el primer disco psicodélico de los kings los kings están considerados como una banda de pop garage rock de primera época y en este definitivamente con mucho ruido a clavicordio con mucho laburo en en estudio también se los considera a los kings como rock rock barroco o pop barroco pero en este disco rompen la lo establecido dentro del pop de esa época asentando lo psicodélico y tienes sunday afternoon que es un tema de los mejores de la historia para mí no vamos a ponerlo sí porque la verdad que es un temón también recomiendo el tema a mí me gusta mucho waterloo sunset que es de otro disco así es pero que es una banda que recomiendo yo recomiendo de los kings controversia y face to face son finales milagros un especial rojito rojito independiente ahí está rojito maratea hay 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 malabares bueno volvemos acá con la participación de especial de almendra recién operada y castrada así que está medio mancita más mancita que siempre pero bueno las cosas de la vida bueno nos quedan algunas cositas y estaría bueno también hablar dos cosas uno como qué pasa con el rock psicodélico después los 60 y también qué pasa en argentina con el rock psicodélico si es que pasa algo sí a ver vos me habías dicho algo interesante de qué pasó en argentina qué es lo que vos consideras que pasó en realidad en argentina rock psicodélico tuvo muy poca participación porque recordemos estamos hablando del año 67 año 68 como tarde y acá en argentina el rock no estaba establecido empezó a aparecer los gatos empezaron a aparecer bandas con con que empezaban a hacer sus propias canciones la balsa bueno es mítica pero no hay tanto contacto de rock psicodélico con con la actualidad y están ahí están los gatos con el rock argentino este es un discaso que está papo como violero claro ni más ni menos y y moro bueno acá hay un dream team también y también beat número uno tiene algunas cositas de rock psicodélico obviamente pero son pequeñas pinceladas de lado es exacto después medio como de el rock argentino pasaría del beat con con pinceladas del psicodélico pasaría el folk o al blues y después sería el rock progresivo es como que saltaría bueno eso también hablar no de que la continuación del rock psicodélico es directamente el rock progresivo sí como en los 70 si bien el reclusivo también está en los 60 a otra una banda importantísima y grande como un monumento que tú no hablamos es el grateful death sí o sea es inevitable no hablar de grateful death cuando se habla de psicodélica porque mantuvieron la psicodélica viva hasta hoy o sea nunca pararon de hacer rock psicodélico si bien hacen varias cosas más y fue una de las primeras bandas de la costa oeste que realmente bueno en el 67 también sale el disco homónimo el primer disco de grateful death se presenta grateful death si bien venían con formaciones de otras bandas con otros nombres grateful death es una banda tremenda una vez escuché esta comparación y es algo así que lo que es como los redonditos ricotta de eeuu y tal cual en el sentido de que tienen ese esa fidelidad de los fans que los siguen a todos lados en caravanas es esa banda de culto que no necesita de nadie en el sentido de nadie que no necesita de las grandes discográficas aparte no es solamente la música es el movimiento de que exista la banda de lo que significó y de lo que sigue significando para la cultura americana te puede gustar más o menos pero tienen esas bandas esa ideología detrás y mantuvieron el tema de lo lisérgico siempre vivo claro después bueno habías traído también un discrito de los who que es de los 67 también claro para ir más o menos cerrando con lo que es la década del 60 tenemos a el pilar de las bandas británicas de los 60 son los los beatles los stone los who y los kings en ese orden digamos en impopularidad y los who no se podían quedar afuera del rock psicodélico porque era lo que estaba en boga y terminan haciendo un disco conceptual bien a su estilo que el concepto era que se vendían vieron en la idea de sólo lo hacemos por dinero bueno los who medio que se adelantaron hicieron una radio pirata hicieron el disco who sell out bien que el concepto es ese venden diferentes cosas no dentro de canciones de jingle publicitarios pero acá lo que luce es el tema i can see for miles de bueno que es el tema más psicodélico que hicieron los who y el mejor de todos de los que son psicodélicos no así que bueno y acá se cierra digamos una época en la cual después los who irían anatómico lo demás no bueno obviamente hay un montón de bandas que quedan afuera porque no podemos estar si no estamos hasta la madrugada de las que conocemos después de las que no conocemos ni hablar y estos son algunos también de los discos que queríamos compartir de los que tenemos físicamente aprovechar y de nuestros discos favoritos también de esta época nos hubiera gustado también hablar más de jefferson airplane que es una guitarra psicodélica te diría que quizás la guitarra psicodélica más famosa que es la que usa los beatles en mágica que en realidad es bueno yo ya he contado la historia pero voy a resumir un poquito es un astrato fender estaba desesperado por darle guitarra frente a los beatles porque la banda más importante del planeta no usaba fender al principio estaba gregge usaba epiphone pero no sabe fender entonces les dan dos estratos celestes sonic blue color y como no le gustaba el color a harrison agarra los maquillajes de la esposa y la pinta a mano y queda la famosa rocky stratocaster que la usa en el mágica mi sector la usa después en su etapa solista y bueno yo tengo una réplica pintada por un hippie en capilla del monte así que está empezando a pasar la anestesia se está empezando a pasar está así que bueno y también eso siguió obviamente el rock psicodélico durante las décadas posteriores lo que pasa que ya no pasó a ser el género mainstream con los 60 no yo lo que quisiera un pequeño inciso es que también el rock psicodélico muere con esta idea de la cultura de esta libertad completa con el te dream is over de los beatles que tiene que ver con lo que pasó después con cierta familia que ahí fue como la vuelta de tuerca de la idea de que el hipismo y esta idea súper naif en ciertos aspectos terminó de funcionar voy a decir lo de chermaine muchos meses así es el muchacho manson no sé cómo se pronuncia así y eso hizo que la cultura de un vuelco en ver a los hippies como aparte de pervertido como lo veía la clase media alta sino como locos también y eso hace que que también lo sabía porque obviamente que eran personas buscando jóvenes buscando y había cada loco también y sigue tal cual y lo utilizó a los medios también para meter otra otras ideologías dentro del exacto bueno también para cómo pasas trataban de viste que hoy en día la palabra hippie se usa hasta de una manera despectiva para hablar a alguien colgado y sucio si tal cual que esa es la manera del sistema de combatir con el mensaje profundo de los hippies no quiero una búsqueda espiritual muy importante artística muy importante mira todo esto surgió influenciado por eso quizás de los mejores discos de la historia del rock y bailarte ni hablar eso también quiere decir que la cultura psicodélica se basó también a nivel estético mucho del art nouveau que es una vertiente artística que surgió a finales del siglo 19 hasta el principio del siglo 20 que era el concepto de demostrar una boda a la naturaleza en momentos muy industriales no claro entonces uno puede ver voy a estar mostrando imágenes imágenes de mujeres con flores naturales era todo muy romántico y ese tipo de vitros por ejemplo se ponían en estaciones de trenes en europa en francia sobre todo y bueno eso también quería decir que tiene mucho que ver con la estética entonces lo oriental los colores orientales con el art nouveau empiezan a generar y todo lo caleidoscopio caleidoscópico sinestésico empieza a generar lo que es la estética psicodélica no que todo viene de todo viene de algo previo no como toda la cultura exacto es una progresión y hablando de esa progresión se podría decir que rock psicodélico de los 60 va transformándose y va mutándose en diferentes cosas pero principalmente el rock progresivo que aparece en los 70 toma muchas ideas de este concepto de que era meterse en el estudio hacer cada vez desarmar la lógica de la canción y probar con cosas en la producción y ahí salta king crimson de ahí saltan bandas que que tenían ideología de la psicodélica porque después de todo la psicodélica era abarcar y agrandar el imaginario del arte y termina lo más parecido y lo que más influye es el rock progresivo pero con el tiempo en el 2000 un gran revival del rock en general aparece el garage rock de nuevo con mucha fuerza aparecen bandas bueno como los stroke en ese sentido white stripes y todo lo además frank ferdinand frank ferdinand pero lo que tiene que ver el rock progresivo el rock psicodélico aparece la tal vez más importante de todas que es animal collective aparece con discos que en ese tiempo no era que no se había escuchado nada igual sino que se había escuchado lo mismo pero hace 30 años atrás y aparte con la tecnología actual y la tecnología de esa época y en ese proceso en ese en ese avanzar una de las mejores bandas que aparecen son los flaming lips que este disco creo que era el 2003 creo no 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 sé si me estoy equivocando pero es un disco que tiene todo lo que tiene la psicodélica de los 60 las buenas composiciones las buenas canciones las buenas melodías pero con tecnología de lo que es la época y eso hizo que la psicodélica se transforme también en otras cosas porque también se puede decir que los 90 tuvo medio presencia con el show gays que hubo que fue para ese lado siempre estuvo ahí latente lo que pasa que la época claro más presente que otro y más en la actualidad bandas como team impala son bandas que siguen con esa ideología psicodélica de canciones largas con muchos sonidos con muchas capas con mucha pasta encima sonora me encanta tenemos sobre todo los primeros discos es una de mis bandas favoritas de la actualidad genial después también está pond también australiano que ves básicamente del lado b de team y pala porque son no no están así ves otra banda pero me refiero que la mitad de los integrantes comparte la mitad de los integrantes con ponte claro y después hay una banda llamada the king lizard and the wizard wizard que esa banda hace de todo me encanta pero como psicodélica tienen muchos hijos psicodélicos muchísimos aparte te sacan disco todos los días no y encima usan guitarras hablando de guitarras guitarras de las décadas del 60 como yamajas unas violas muy exóticas y raras y buscadas de de así como de saber porque también juegan con eso que violas con contrastes puestos en calas que no son los tradicionales digamos tiene una búsqueda muy profunda rompe las estructuras que es después de todo lo que se busca siempre en la cultura de la vanguardia así que bueno vamos cerrando podríamos estar veinticinco mil horas y siempre hay más aún así así que bueno vamos cerrando vamos a seguir con programas similares ojalá gustavo me acompañe en programas posteriores no sé cuál va a ser la temática posterior quizás se me está ocurriendo hablar sobre el festival barroque en argentina estoy pensando yo creo que seriamente en hablar de eso así que prepárense y después la idea también yo ahora voy a viajar a la india el 28 de septiembre voy a estar un mes allá haciendo documentando sobre la música y los instrumentos de la india y también voy a estar la idea es transmitir el fonograma desde allá por zoom así que prepárense también porque va a ser algo interesante otro fonograma diferente vamos a cerrar con un temita de la psicodelia moderna digamos recomendarme vos que la conoce mejor bueno do you do you real side o como se diga porque en inglés es impresionante que es el tema más conocido del disco es un inglés que se mezcla con otros idiomas que conozco tremendo tremendo tema y tremendo disco ese del lado b es uno de los últimos temas